La, 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 la Llobelo, ven, Emmanuel, libera a tu pueblo Israel Que sufre su exilio aquí, en la espera del Salvador Alégrate que Emmanuel vendrá aquí hoy La, 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 la Lobelo, ven, Emmanuel, libera a tu pueblo Israel Que sufre su exilio aquí En la espera del Salvador Alégrate que Emanuel vendrá a ti hoy Israel Alégrate que Emanuel vendrá a ti hoy Israel La la, la 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 la, la 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 la, la 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 la